Una melodía se presentó en mi corazón al despuntar el día Una melodía se presentó en mi corazón el otro día Pero no tenía palabras que aunque se me hacía que las requería Pero no tenía palabras que aunque se me hacía que quería Quise hallar el verso, mas fueron vanos mis esfuerzos Quise hallar el verso, mas fue en mano el esfuerzo Qué difícil reto, el predicar con apropiado verbo ese sujeto Qué difícil reto, el predicar el verbo con ese sujeto Odas elegías a toda forma de poema el canto resistía Odas resistía y ninguna forma de poema elegía Quise hablar de eso y no logré ningún progreso Quise hacer progresos pero ni hablar de eso No logré siquiera un texto que aunque algo molesto me sirviera Casi derrotado pensé en salir del paso yéndome Y tomé prestado lo de llover sobremojado Y en vez de cantado lo hice bla 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 Gracias.